1, 2, 3... Quiero pensar y quiero sentir que algún día seré feliz Si la verdad tiene el amor, es el vapor de mi corazón Quiero creer en si no me da, en estos días de felicidad Quiero creer que yo quedé, quiero gozar y trascender Porque si, el amor no va a dar, porque si, el ser yo Porque si, el amor no va a dar, porque si, el ser yo Porque si, el ser yo Respeñando por mi amor Porque si, el amor no va a dar Quiero creer y para entender que si hay amor en la eternidad Cuando el rosal se floreció, nunca más se marchicó Quiero llorar y quiero reír, quiero dejar ya de sufrir Quiero creer y llorar, quiero reír, quiero sentir que sonreí Porque si, el amor no va a dar, porque si, el ser yo Porque si, el amor no va a dar, porque si, el ser yo Porque si, el amor no va a dar, porque si, el amor no va a dar, porque si, el ser yo Porque si, el amor no va a dar, porque si, el ser yo Porque si, el ser yo Porque si, el amor no va a dar, 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 porque Que siga, que siga, que siga